hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno aquí en este vídeo les voy a estar compartiendo lo que son las ofertas que tenemos vigentes en la tienda de walgreens estas ofertas comenzaron el día 9 y van a terminar el día 15 hay algunos productos que nos quedan a un excelente precio para que pase a aprovechar algunos de ellos también les quiero recordar revisen en su aplicación de walgreens nos pusieron este cupón que nos dice si gasta 20 dólares nos van a dar 10 veces más en puntos eso equivale básicamente cuando usted gasta como 20 dólares lo que le dan adicional serían como 2 dólares para este cupón no se puede pagar con puntos si usted no tiene el cupón en su aplicación revise en el circular de walgreens también está ese cupón que usted lo puede dar a escanear si va a ser una compra de 20 dólares o más así es que bueno vamos a comenzar aquí con la primera oferta que es en los productos del colgate los productos del colgate están una promoción que nos dice compra 3 y nos van a dar lo que son 5 dólares en puntos aquí los productos tienen el precio de 3 99 se compran 3 y no se nos hace un total de 11 dólares con 97 centavos para ellos nos pusieron el día domingo un cupón en la aplicación de walgreens de 5 de descuento en la compra de 3 utilizaríamos ese cupón paga la cantidad de 6 dólares con 97 centavos pero lo que recibe son 5 dólares en puntos haciéndolos por 1 97 divididos entre los tres productos se nos hacen a 66 centavos cada producto otra oferta que usted puede realizar sería en los productos del escat el escat el tanto la toalla como el papel higiénico están a 5 dólares para ellos en el libro de walgreens hay un cupón que es de 1 dólar y 25 centavos al utilizarlo estos productos nos quedan por 3 dólares con 75 centavos los productos del colgate los puede pagar con puntos y también lo puede pagar con registro al igual que los productos del escat bueno otra compra serían los productos del renuncia tienen en especial esta semana el precio de 89 centavos se compran la cantidad de 6 conitos vamos a comprar 6 conitos y se nos hace un total de 5 dólares con 34 centavos para ellos hay dos opciones en algunas regiones se recibió un cupón de compra 4 y le dan dos gratis si lo tiene puede utilizar ese cupón y el cupón le rebajaría un dólar con 78 centavos que es el valor de dos productos si no tiene ese cupón lo que puede hacer es que también hay uno digital básicamente haría la misma cosa puede utilizar uno o el otro pagando la cantidad por esos productos de 3 dólares con 56 centavos pero la oferta se nos pone mejor ya que en la aplicación de ibota para esos productos tenemos un reembolso de 2 dólares haciéndolos por unos 56 divididos entre 6 productos nos quedan a 26 centavos cada uno otra oferta que usted puede realizar es en los productos de el dayo los productos del dayo tanto el líquido como el de barra están incluidos en una promoción a 3 49 lamentablemente el cupón no nos califica para el de barra así es que nada más podría obtener el líquido que están a 3 49 se compran dos se nos hace un total de 6 dólares con 97 centavos para esos productos vamos a utilizar un cupón bogo que llegó este fin de semana en los libros del ritmo minat se utiliza ese cupón el cupón la rebaja pues el valor de un producto que son 3 48 divididos o más bien paga 3 48 divididos entre 2 nos quedan a un dólar con 74 centavos esos productos otra oferta que usted puede realizar son en los productos de el time y también el down y está incluido en esta promoción que nos dice que están al precio de 2 99 para ellos recibimos este fin de semana un cupón de un dólar en el libro del ritmo minat o también búsquelo me parece que su cupón está digital por igual haciendo el producto 1 99 otra oferta que les quiero compartir también es para el cereal la oferta del cereal nos dice que están a un dólar con 99 centavos si usted va a la aplicación de wagner debe de haber un cupón de 50 centavos para esos productos haciendo los 1 49 yo no tengo ningún reembolso en mi bota no creo que reembolsos pero si usted quiere verificar trate de hacerlo ya que como les digo a veces los reembolsos varían de cuenta a cuenta otra oferta que yo les he compartido que si usted necesita meter algún registro o algo algún producto que no lleve cupón puede agregarla son en los productos de la hacks el jabón este de la hacks están por sólo 99 centavos si usted quiere comprar 3 4 lo puede hacer en una misma transacción y el precio que tendrían pues son 99 centavos ya que para ellos no hay cupón otra oferta es en los productos de él a las bolsitas las bolsitas de el nice o también el el complete home básicamente es la misma dependiendo pues como si los han cambiado en wagner pero los productos dice compra la cantidad de una y le van a dar dos gratis el precio que tienen los productos es de 279 si lo dividimos entre los tres me da un total o me queda para cada producto básicamente a 93 centavos bueno otra oferta que les quiero compartir es en los productos del nexus los productos del nexus si usted le interesa hacer igualación del precio trate de ver el vídeo que les compartí el día domingo si usted su tienda no se lo permiten pues esta va a ser su mejor opción ya que los productos del nexus dice compra o gasta perdón 20 dólares y usted le van a dar 10 dólares en puntos los productos tienen el precio de 14 99 se me hace un total de se me hace en un total en 2 de 29 dólares con 98 centavos para esos productos si usted alcanzó a imprimir los que estuvieron vigentes en la página de cupons puntocom o tiene el cupón digital todavía de 5 dólares puede agregar esos cupones de 5 dólares le toca habría pagar 19 98 pero le van a dar lo que son 10 dólares en puntos haciéndolos por 9 98 divididos entre 2 nos quedan a a 4 99 cada uno pero aquí si usted va a escanear el cupón también o si tiene el cupón que le digo de 10 veces más en puntos pues le darían aproximadamente como 2 dólares menos la compra le queda por 7 98 divididos entre 2 nos quedan a 3 99 cada producto si usted ya no tiene ninguno de los cupones nada más tiene como el que yo tengo que es de 8 de descuento en la compra de 2 la compra le quedaría de esta manera pagaría 21 98 pero le van a dar 10 dólares en puntos haciéndolos por 11 98 y si nos dan los otros 2 dólares en puntos por el cupón de 10 veces más en puntos nos quedan por 9 98 divididos entre 2 nos quedan a 4 99 los productos pero aquí si tienen la opción de hacer igualación del precio les conviene más hacer igualación del precio como le digo trate de ver el vídeo que les compartí el día domingo ahí les muestro cómo le quedarían los productos y cómo hacer básicamente la igualación al precio bueno otra oferta este le quiero dar gracias a list por dejarme utilizar esta foto de los productos del remo los productos del remo todos están incluidos en una promoción que nos dice que tienen un 40 por ciento de descuento los que nos quedan más económicos son estos productos para remover el maquillaje están a 4 19 su precio regular como les digo tienen ahorita un 40 por ciento de descuento así es que después de que nos dan ese 40 por ciento de descuento los productos nos quedan por 2 dólares con 51 centavos vamos a comprar la cantidad de dos de ellos y se nos hace un total de 5 dólares con dos centavos para esos productos si usted va al libro de wagnis hay un cupón de 4 de descuento en la compra de dos que puede utilizar lo que le toca pagar por los productos al final es de un dólar con dos centavos divididos entre dos nos quedan por sólo 51 centavos estos productos bueno otra oferta que nos tenemos aquí que nos queda gratis es en los productos del crest los productos del crest tanto la pasta como el enjuague bucal están en una promoción que nos dice compra dos y usted recibe lo que son tres dólares en un registro igual cuidado con sus ofertas cuando vayan a realizar alguna oferta revisen o estén al pendiente de que les den su registro igual antes de que usted salga de la tienda porque si no han visto el vídeo a mí el día domingo no me imprimieron mi registro igual entonces lo que yo hice es reclamarles en ese instante y pues me devolvieron el dinero en puntos si usted les pasa eso le recomiendo hacer lo mismo que yo hice bueno aquí la oferta como les digo compra dos recibe lo que son un registro igual de tres dólares aquí vamos a comprar dos de los productos que ustedes gusten sería un total de seis dólares para ellos hay un cupón digital de tres de descuento en la compra de dos que por cierto también se ocupó no me aplicó necesité de llamar a servicio al cliente me tocó pagar la cantidad de tres dólares pero recibí tres dólares en un y si vi haciendo los den un y si vi en un este registro igual perdón haciendo los productos totalmente gratis otra oferta que para mí es de las mejores son en los productos de el time y el bounty es la misma promoción la oferta nos dice compra dos igual nos van a dar un registro de tres dólares las ofertas de las que les he compartido se pueden pagar con puntos excepto los productos de el nexus bueno los productos tienen el precio de 4 99 la oferta le queda bien comprando un tie líquido y un tie pads se nos hace un total de 9 98 para ellos hay cupones digitales o también hay cupones de papel puede hacer básicamente si quiere dos ofertas la puede hacer nada más en transacciones separadas recuerde o puede mezclar los productos de la manera que usted guste para utilizar pues los cupones que les estoy compartiendo aquí en total en cupones de los que guste utilizar se van a rebajar cuatro dólares en cupones nos toca pagar 5 98 pero recibimos tres dólares en un registro igual haciendo los productos por 2 98 divididos entre dos nos quedan por un dólar con 49 centavos estos productos lo cual es un precio súper bueno y como le digo lo puede hacer con cupones digitales ahora bien si usted quiere comprar la toalla de el bounty también le queda la falta súper bien vamos a comprar dos recuerden esta oferta es igual a los productos del time no la puede hacer en la misma transacción tiene que ser una transacción separada comprando 12 nos hace un total de 9 98 yo de mi parte no tengo ningún cupón si ustedes tienen pues lo pueden aprovechar aquí pagaría la cantidad de 9 98 recibe tres dólares en un registro igual haciendo la oferta por 6 98 divididos entre dos me quedan por 3 49 cada producto así es que allí están las ofertas que tengo por el día de hoy de walden recuerden durante la semana a veces nos salen pues alguna oferta sorpresa otra oferta diferente dependiendo de los cupones que nos vayan dando en la tienda de walden así es que estén pendientes del canal que estén bien que tengan un excelente día no se les olvide suscribirse al canal poner la campanita de las notificaciones para que los notifique cada vez que yo les les subo un vídeo nuevo y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo adiós y